Ahí van para el centro, termina pegando en Piovi, vuelve Bochi, la toca entre las piernas de Piovi que la hace rebotar y devuelve hacia atrás para que reviente el Rafa Delgado, la quiere Leguizamón, pelea Leguizamón, le ganó bien y Rebarren la cambia toda para Farías, se viene el pibe de la cantera, va Farías, a ver que saca de la galera Farías y la pelota al medio, lo tiene Colón, atención a Liendro, la pide Leguizamón, el pase atrás, Bernardi ah no, Bernardi, hacía tiempo que no veía que alguien le pegara tan arriba, muy abajo la agarraste el gol que perdió Colón, la tiró a las vías del ferrocarril clarísima, así es, a las vías fue la pelota perdió el duelo Uribarren con Leguizamón, la descarga rápida para Farías, el espacio para encarar y el pase filtrado ocupan inmediatamente el área a Liendro y Bernardi para ayudar a Leguizamón ponete las pilas, Maurito el grito de Chocho León para el árbitro toca Lertora con Bernardi a toda velocidad Farías también Leguizamón se quiere meter viene para Farías toca para Bernardi, está en el área Bernardi afuera, esta sí esta sí fue buena para Colón la más peligrosa en 28 minutos del partido el sabalero, buena combinación muy bien Bernardi atacando el espacio porque descarga y va rapidísimo a buscar la devolución, ha sido letal ahí me hizo acordar a Púa, el técnico de Uruguay el tiro de esquina de Bogado oh, el cabezazo otra vez Corner, claro cuando cabeceaba Iribarren se la sacaron del buche, por eso se lamenta y lo palmea Paolo Goltz otro tiro de esquina va Platense que antes lo tuvo y Zinedine no llegó a meter la cabeza va para Raya porque hubo un desvío ahí lateral y es para Colón se enojó muchísimo, Leo porque no la volvieron a meter en el área el cabezazo atrás ojo con esta se complica Platense la termina despejando Bogado la busca Zinedine la quiere Curuchet va contra Delgado Curuchet ganó velocidad viene Curuchet al arco Burian se quejan todos sí, reclaman falta de Delgado Curuchet termina mal afirmado sobre la zurda pero en velocidad ya había ganado el hombre más desequilibrante de Platense hay que ver los brazos Delgado habría que verla no nos pareció desde aquí pareció una acción lícita pero habrá que verla en detalle la salida de Goltz alternativas para el segundo tiempo uno puede pensar en Ticera que fue muchísimo tiempo titular mientras repasábamos la acción disculpa Rena para ver si en todo ese detalle el brazo tiro de esquina es para Colón de Santa Fe va a buscar por arriba el sabalero para pegarle Bernardi viene el pelotazo la peinaron la quiere Mura nuevamente Alex Estudiante no podía la recupera Platense y ojo que quedó mal parado Colón va a Sinisterra así es para Curuchet ahora va para Facundo viene Curuchet quiere Platense el primero se acomodó Curuchet ¡Gol! 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 el de Platense que golazo Facundo la salida rápida del calamar y Curuchet para que haya ley del ex aquí en Vicente López gana Platense gana el calamar y de local 1-0 ante Colón qué pedazo de gol hizo Curuchet el mejor de Platense hace este gol espectacular en una contra todo Platense en su campo y la rápida corrida de Sinisterra y Curuchet llamó a Matías Ticera se viene para la cancha en lugar del turco como le dicen a Sinendini bueno usted lo pidió relator se viene Morelo y sí y sí tiene que jugar un ratito y acá va Liendro linda pelota de Liendro que solo está Faria mano a mano tiene el empate Faria palo palo de Faria ay 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 esta sí esta sí que fue toda para Colón no lo pudo aprovechar al palo le reventó el palo Faria justo cuando hablábamos de que Colón no aprovechaba sus oportunidades acaba de tener una clarísima que tampoco la pudo aprovechar y esto también informa y nos conduce a la victoria parcial de Platense el pelotazo a la área la saca Recalde qué cerquita estuvo Colón qué llamado de atención para Platense esto corre Sinisterra llega primero Bianchi la deja con Burian cambia de frente a Liendro se olvidan del joven Faria y saca un sablazo y no se mete de milagro esta vez el palo fue el que salvó a Platense de Oliveira nada podía hacer siguen los cambios Colón dejó pasar una chance siete minutos del segundo tiempo tenemos por ahora con la victoria parcial del equipo del Chocho que así está con este resultado por ahora recupera Sinisterra no hay falta dice Villano va Sinisterra y otra vez Curuchet se perfila para estar dentro del área bien abierto engancha Curuchet Zayne de Islapide también Sinisterra el pase para Bochi que le terminó pegando desviado al arco muy dolorido Leguizamón será cambio a veces se resintió la rodilla al caer y ahí se tocó en el costado trabajo para los médicos de Colón preocupación para el sabalero porque el líder no solamente está perdiendo Limbic tensión aquí el lateral será para Colón fíjate que fue saliendo Bertolo salió Thiago Palacio a Curuchet no se lo puede tocar aunque haya hecho un esfuerzo gigante lo sacas en camilla o no lo sacas desde los cuatro del ataque el único que no se movió todavía ahora refrescaron con Ticera con Sinisterra y con Valdazarra viene Wilson domina Morelo que buena pelota para Farid viene Farid al medio Pierotti de taco golazo gol de Colón de Santa Fe que golazo Pierotti de taco y al fondo de la red uno para Colón uno para Platense buena jugada de Zabalero para empatar con un golazo en la tarde de Vicente López hermosa acción le dieron libertad Morelo otro que entró bien Farías que había tenido la posibilidad del empate y el palo se lo negó en esta no se tentó con el arco y lo buscó Pierotti incómodo como recurso y lujo al mismo tiempo Pierotti saltó desde el banco para meter este gol hemos visto varios de estos Hernán Crespo por ejemplo pero sin comparar Pierotti Platense también siente el impacto y sale a buscar sin estar Rabino a la izquierda Valdazarra pasó a la derecha hay otros nombres otra dinámica del juego y dos hermosos goles que mejoraron el espectáculo pelotazo largo al área viene Morelo queda mano a mano a ver que hace Wilson define Wilson penal penal para Colón lo bajaron a Morelo ha cambiado el partido el colombiano definitivamente tenía que entrar y entró ha cambiado la historia a Wilson que encima dice quiero patear yo habría que revisar la posición exacta cuando parte el hermoso pase de Pierotti desde atrás de la mitad de la cancha otro que ingresó muy bien Gribarren llega tarde lo toca Morelo va a provocar esa falta sabiendo que el control de la pelota hay penal para Colón penal para el Zabalero que quiere seguir estirando la ventaja plantado de Olivera va Wilson Morelo ¡Gol! 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 de Colón Wilson Morelo y el Zabalero Vicente López que vuelta la de Morelo participativo en la acción previa al empate en otras acciones importantes provoca el penal con un pique y después lo define minutos electrizantes del partido porque en cinco minutos Colón la termina entregando mal despeja Piovi habilitado Morelo que la va a aguantar contra el rincón la tiene Morelo viene Wilson partido platense ya casi sin volante central posicional excepto abogado Morelo y la pelota su figura Trigini Morelo sin duda no quiero ser injusto con el gran partido de Curuchetti y de Olivera la domina Aliendro mete Caño pasa señoras y señores Aliendro en el área toca para que le pegue Delgado ¡oh! ¡Gol! 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 de Colón Rafa Delgado muy buena de Rodrigo Aliendro y Delgado de gran segundo tiempo definió en el área chica sentencia a la historia Colón tres para el sabalero uno para Platense cansadísimo Iribarren salió y perdió otro duelo en el costado con el doble caño que le mete Rodrigo Aliendro para adentro para afuera la claridad para ver picar a alguien y quién era ese alguien un central que en tiempo adicionado pisó el área mérito de Colón ha puesto a los volantes dentro del área ha puesto a los centrales a conducir y ahora Delgado anota un gol llegando como delantero ahora lo pudo liquidar Colón después de tantas que se le presentaron un segundo tiempo de novela después del golazo para el otro que se le presentaron a la historia le presentaron a la historia de la historia Gracias.